Mientras tanto, te cuento, vikingo, que en la ciudad gótica... La ciudad de la furia, como decía Cerati, el señor Hielo, que yo lo llamo señor Hielo, al doctor Hielo, no sé cómo se llama, a Jorge Macri... Al primo del otro, del gato... Bueno, en la ciudad gótica han dejado a muchos, muchos, muchos trabajadores y trabajadoras informales sin su lugar de trabajo, vuelvo a insistir en el tema, les han sacado y robado y no devuelto la mercadería, de a poco llaman por teléfono, no sé por qué medio les avisan, que vayan a retirar la mercadería, les devuelven el 30%, prácticamente. Qué miserable, qué miserable y qué... El tema lo tenés que ir a buscar a barracas, ahí a donde termina, viste, ya cuando empieza ya el río, viste... Sí, sí, sí. Bueno, ahí los mandan a retirar la mercadería, que a ellos se les ocurra, que a veces que te devuelven, dice, según lo que me dijeron las compañeras de Once, que devuelven lo que a ellos se les ocurre. Sí, 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 sí. Han robado, y lo digo a la palabra robado porque... ¿Por qué es robo? Llegar a algo de un lugar y llevárselo. Es robo, heladeras, hornitos, porque bueno, había kioscos también. Esa gente estaba en ese predio con un permiso hasta el 2027. Sí, sí, yo me acuerdo de eso. Han hecho una cosa terrible, no solamente dejar sin laburo a los manteros que venden en la vereda, sino también en un lugar que se supone que podían trabajar. Primero empezaron con el Galpón de La Rioja, y después los juntaron a los dos, y arrasaron con los dos. ¡Qué miserable! Con ese último, que es el predio de Perón. Claro, claro. Y Boulogne-sur-Mer. Sí, sí, sí. Lamentablemente, tienen que esperar, encima después tienen que gastar en fletes, si tienen mucha mercadería, porque tenían mercadería guardada en el Galpón. Y sí, si venden ropa, tienen que tener ropa guardada. Así que yo no sé cómo se sigue en esto. Capaz que alguno que otro oportunista va a decir, ah, bueno, te voy a, este, vamos a ver, vamos a ver, estamos haciendo cosas como para estar en otro lugar. ¿En qué lugar, hermano y hermana? ¿En qué lugar? No, pero yo sé que están echando de todos lados a la gente que está vendiendo. Aparte que cualquiera diría que hay pleno empleo para que tengan opciones, ¿no? Que trabaje otra cosa. ¿Y qué van a trabajar si no hay laburo? Se están cerrando toda la fuente de laburo y hay una recesión terrible, la gente no tiene que ir para nada. Bueno, el doctor Hielo sigue con esta forma de, yo no sé, tan inhumana, ¿no? Sí, 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 prácticamente que te proponen. Porque esa plata, esa mercadería, no la pagó el gobierno de la ciudad. No, 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 esa mercadería la compró cada compañero para revender. Tal cual. O sea, porque eso es un robo. ¿A dónde está la propiedad ahí? Sí, sí, sí. Porque si yo me compro este cuadernito, me lo compro con mi plata, vos no vendís, podés venir a sacármelo, porque es de mi propiedad. Claro, paradójicamente. Yo si quiero, después lo vendo, o lo revendo, o lo arreglo. Puedo hacer lo que quiera con este cuaderno, pero es mío, es de mi propiedad. Bueno, esto ya... Entonces, el que saca la propiedad de otro es un ladrón. Es un ladrón. Esto ya lo hacían las patotas de la dictadura. Lamentablemente, de Goraje también, que se robaban un montón de cosas, se robaban inmuebles también. Bueno, pero estos son más miserables. Sí, sí, pero bueno, más o menos siempre el liberalismo antipatria viene... Sí. Y siempre se sale de la legalidad, ¿viste? Utilizan dentro del Estado para salirse de la legalidad, es una cosa rara, ¿viste? Pero en ese lugar se supone que iban a estar trabajando. Claro, claro. Han hecho abandono de ese lugar a propósito, porque... Y no le dan opciones a los compañeros y compañeras, porque... No, no tienen opciones. Porque, ¿qué haces? ¿Qué te queda? Aparte, muchos tienen niños, tienen familia, tienen que... Pero muchos tienen una discapacidad, por eso precisamente nadie lo toma en un laburo, porque tienen una discapacidad, porque... Tal cual, también. Es gente muy humilde, muy... Tal cual, laburantes. Entonces, pero no tienen opciones que es como que te... Devolvéle las cosas, doctor Frío, o doctor Hielo, no sé. Es que ya se la deben estar... Devolvéle las cosas a la gente. La deben estar comerciando ellos, se las roban y las venden después, la fuerza de seguridad y eso después la venden ellos. Esto debe ser... Sí, no te quepa la menor duda. No te queda, ¿eh? No te queda.